Seguramente que sí, tendríamos días para hablar sobre su obra principalmente, pero lo resumimos en este día tan doloroso para el pueblo peronista y para la nación toda, porque Eva dejó un legado importantísimo al país y por supuesto al partido justicialista. Es honchar su memoria, recordarla por todas las cosas importantísimas que hizo, sobre todo a favor de las mujeres y bueno, como toda militante de un partido, esperar que ese legado que nos dejó se fructifique todos los días a favor, por supuesto, de nuestro pueblo. Y la última, Adriana, ahí Leonor instaba a la unidad de las bases, a recomponer tal vez esas fracciones, esas grietas internas del justicialismo. Sí, sí, yo creo que en eso Leonor hace hincapié y por supuesto que acompaño ese pensamiento, porque más allá de todas las cuestiones que a veces nos dividen, deberíamos, se hace una obligación y un deber, reconstruir las bases para que ese legado precisamente de Eva Perón y de Juan Domingo Perón se hagan efectivo y realmente el pueblo argentino pueda disfrutar y vivir un país como nos merecemos todos, no solamente los peronistas, todos los argentinos que vivan en este país necesitan tener esa patria grande que todos nos merecemos.